El evento se trata de premiar a todas las mujeres de la provincia de Buenos Aires, hay 135 distritos y donde tenemos 250 cámaras, y detectar a las mujeres empresarias, a las mujeres emprendedoras, las que están movilizando en la ciudad, que bueno, es para poner en valor también la paridad de género también, que es lo que se está buscando, y bueno, a fin de año más que nada, realizar un evento de estas características, es para tener un mimo a cada una de las mujeres que en cada localidad, en distintos rubros se pueden destacar. Y bueno, en este caso de Bragado han ido a participar 3 concursantes, también en el rubro comercio, también con la actividad que llevan a cabo las chicas también con el centro, y bueno, es muy importante porque realmente a nosotros también a Bragado, lo ponen en ese mapa de que hay mujeres emprendedoras, y que están llevando adelante también la parte de la familia, una actividad comercial o empresaria también. Bueno, ¿esto cuándo se llevó a cabo y en qué lugar? Se llevó a cabo este día miércoles, en Buenos Aires, en el Hotel Escala, que se hizo el premio que, bueno, se va trabajando durante todo el año, y ahora se entregaron los premios finales con más de 300 concursantes, y quedaron 57 finalistas, dentro de esas 57 finalistas estaban las 3 concursantes de Bragado. Bueno, Griselda Monía, de Tío Pato, me imagino que para vos debe ser algo muy importante, ¿no? Sí, sí, es muy importante y a su vez motivador para seguir esforzándonos. Y bueno, ser finalista dentro de las 300 participantes es muy grato. Bueno, señora, en su caso, su nombre, y qué nos puede comentar también a quién representó. Mi nombre es Alicia Laza, yo tengo un comercio que es una dietética, se llama Chaska Diet, y bueno, yo estuve en el rubro de emprendimiento sustentable, ya que brindamos a la sociedad alimentos para personas que lo necesitan para su salud, ya sea diabéticos, celíacos, deportistas, o simplemente para quien quiera cuidarse, comer saludable. Bueno, Silvina Bencochea, del Instituto Esperanza, también estuvo presente, y bueno, ustedes también hacen una tarea muy loable para Bragado, ¿no? Sí, qué tal, buenos días. Sí, junto a Mariela fuimos convocadas por el CUSI para participar, estuvimos participando en el rubro responsabilidad social corporativa, y sí, muy importante fue para nosotros estar ahí como finalistas, y creo que es un reconocimiento que lo que hace es comprometernos a continuar trabajando por lo que hacemos hace 19 años, que es luchar por los derechos de las personas con discapacidad y buscar la inclusión social de ellos. Bueno, Mariela Rulo, vos como directora del Instituto, obviamente es un instituto que contiene a personas con capacidades especiales. Sí, exactamente. Nosotros lo que veíamos que nos pareció muy importante es no solamente tener este proyecto, que es importante para todos, un proyecto creativo, un proyecto innovador, o un proyecto que tenga que ver con las necesidades de la población, sino poder sostenerlo en el tiempo, este proyecto, ¿no? Y poder trabajar en conjunto y vemos que todas las mujeres están en esto, en poder hacer, hacer, hacer y no dar marcha atrás. Eso es muy importante. Para sostener esto y para poder efectuar todo esto, nosotros tenemos 19 años de trayectoria, obviamente que necesitas del compromiso de un equipo de trabajo, de tener el edificio en condiciones de valores, en realidad, del compromiso, de la responsabilidad, de la ética. Para nosotros eso es muy importante para poder sostenerlo.